Mujeres, mujeres de Venezuela, mujer campesina, mujer trabajadora, mujer obrera, mujer indígena, mujer maestra, recibamos mujeres. Una persona que ha creído en este pueblo, lo ha dado todo por este pueblo, y que sabe que cuenta con un ejército de mujeres llena de amor, de pasión por la patria. No hay otra manera de decirlo. A propósito del lanzamiento, el gran movimiento de movimientos Josefa Joaquina Sánchez, en el contexto de la gran misión Venezuela, mujer ya presente, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, en este espacio, el pasado 8 de marzo del presente año, el jefe de Estado venezolano ordenó la creación del gran movimiento de movimientos de mujeres, Josefa Joaquina Sánchez, que surge como respuesta a la necesidad de fortalecer la organización de las féminas del país en la lucha por la igualdad y justicia social. Precisamente el vértice 5 de esta gran misión relacionada con la mujer participativa y protagónica responde a este lanzamiento. Vemos el amor de las mujeres venezolanas, de las mujeres que están acá presentes saludando al jefe de Estado venezolano, abrazándolo, amor con amor se paga. Decía el jefe de Estado recientemente durante un acto celebrado también con la gran misión Venezuela Mujer, en compañía de la vicepresidenta ejecutiva de la República, la primera combatiente, gritan en este espacio, ¡Vamos, Nico! Es la consigna que se escucha a esta hora de la concha acústica, ubicada acá en La Carlota, en este recibimiento por todo lo alto al presidente constitucional Nicolás Maduro. Es la emoción y la alegría. Vamos a escuchar el ambiente. Porque todas somos una, porque todas, porque todas, porque todas, porque todas somos una, porque todas, porque todas, porque todas, Porque todas somos una, porque todas, porque todas, porque todas somos una. Soy la hierba de mis ancestras, soy el hechizo de la abuela bruja, soy el oído de mis hermanas que no están. Soy la hierba de mis ancestras, soy el hechizo de la abuela bruja, soy el oído de mis hermanas que no están. Porque todas, porque todas, porque todas somos una. Porque todas, porque todas, porque todas somos una. Eres sangre que nutre la tierra, eres latido de este planeta, somos mujeres, somos vientres, somos vida. Eres sangre que nutre la tierra, eres latido de este planeta, somos mujeres. Somos vientre, somos vida Porque todas, porque todas Porque todas somos una Porque todas, porque todas Porque todas somos una Soy la llama de aquella hoguera Soy barrio, soy campo, soy ciudad Soy madre, soy hija, hermana y soy tú Soy la llama de aquella hoguera Soy barrio, soy campo, soy ciudad Soy madre, soy hija, hermana y soy tú Porque todas, porque todas Porque todas somos una Porque todas, porque todas Porque todas somos una Mujer, todas somos una Llevamos cicatrices Llevamos heridas Llevamos nuestros troncos Nuestras ramas, nuestras hojas Y compartamos los frutos De tu mano a la mía Y de la mía a la tuya Y de la mía a la tuya Esa que eres tú Esa que eres tú soy yo Y esa que soy yo Eres tú Porque todas somos una Porque todas, porque todas Porque todas, porque todas Porque todas Somos una Porque todas, somos una Porque todas, somos una Para seguir juntando los pueblos El corazón de la mujer venezolana Juntar la unión entre Cuba y Venezuela La patria grande 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 ¡Qué mujerero! ¡Qué mujerero! ¡Qué fuerza tan bonita y colorida! ¡Mi saludo a las mujeres de toda Venezuela! ¡A la mujer niña! ¡A la mujer joven! ¡A la mujer campesina! ¡A la mujer trabajadora! ¡A la mujer estudiante! ¡A la mujer maestra! ¡A la mujer profesional! ¡A la mujer emprendedora! ¡A la mujer de la cultura! Y un aplauso a este grupo que nos recibió con el repique del tambor, Herencia Mujer Tambor, con el tema Todas Somos Una. ¡Miren la cosa que interesante, ¿no? Son 11 mujeres. Son 11 mujeres. Son 11 mujeres. Mercedes Villanueva,iye hermanas, blah, 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 blah. ¡Papá! ¡Hab fonts ya! Que suene, que suene, que suene, María Leonor, dale María Leonor. Que suene el tambor, que despierta la conciencia, y que viva la mujer venezolana. ¡Tambor! ¡Tambor, suena el tambor, suena el tambor, suena el tambor, suena el tambor, porque viene la mujer en revolución, tambor, tambor. ¡Tambor, suena el tambor, suena el tambor! ¡Tambor, suena el tambor! Once mujeres. Y el director es un hombre, Manuel Moreno. El valiente Manuel. Bueno, me gusta mucho que todos nosotros sea cultura, alegría, canción, baile, compartir. Aquí al frente tenemos la montaña sagrada, el Guadaira Repano, protegiéndonos, viéndonos, bendiciéndonos. Esa montaña de siglos, de milenios, que ha estado aquí, acompañando a toda la civilización humana en esta Caracas, que lleva el nombre de los indios, que fundaron y poblaron, y poblaremos por siempre esta ciudad. Bienvenidas a Caracas, la tierra india heroica, la tierra caribe. Bueno. Bueno. ¡Nos vemos! El pasado 8 de marzo, ¿verdad? 8 de marzo nos vimos. Y nos citamos para vernos... A las petroleras, vale, un aplauso a la clase obrera mujer, a las trabajadoras de la poderosa industria petrolera de Venezuela. ¡Que viva la mujer petrolera! ¡Que viva la mujer petrolera! ¡Que viva la mujer petrolera! ¡Están alborotadas, vale! ¡El alboroto mayor! Nos vimos el 8. Pero fue imposible hacer la asamblea que pensábamos para lanzar el nuevo movimiento de mujeres, porque se desbordó. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan las imágenes en el panteón? ¡Sí! Aquel día hermoso, inolvidable, 8 de marzo 2024, llegó al panteón Josefa Joaquina Sánchez y la gran Eulalia Burós. ¡Aplausos! 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 La fuerza de la historia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nuestra fuerza mayor. ¡Aplausos! Allá está Eulalia Burós, ¿no? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por allá está Josefa Joaquina. ¡Aplausos! Por allá está Juana Ramírez, la avanzadora. Por allá está Ana María Campos Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí veo a Josefa Camejo Por acá está Luisa Cáceres de Arizmendi Aquí está la historia con nosotros La historia hermosa compañera Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez Compañera Cilia Flores Compañera Ministra de la Mujer Compañera Jefa del Vértice Número 5 Francis Cormoto Ministras, Ministras, Compañeras Líderes y Lidereza De todos los movimientos feministas Y de mujeres del país Bienvenida Y que todos los movimientos Marchemos unidos Y unidas A mí me citaron a esta reunión Yo voy a preguntar ¿Cuál es la agenda de hoy? Ahí viene la gente de Calabozo Mira, Del Llano Huarico, Huarico, Huarico Del Llano Portuguesa Las mujeres de Antímano Y de Caracas De Miranda De La Guaira De Trujillo Mujeres Unidos Yaracuyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Zancud y Zancudo, Silita Bolívar, dicen por allá Aragua, dicen por acá Hemos venido en el marco de la Gran Misión Venezuela Mujer Quiero felicitar al Estado Mayor de la Gran Misión Venezuela Mujer Y a todos los equipos de la Gran Misión Venezuela Mujer A lo largo y ancho del país Se han inscrito más de 4 millones Perdón, corrijo Se han inscrito en la Gran Misión Más de 5.400.000 mujeres Que han dado su voto de fe, de esperanza En la Gran Misión Venezuela Mujer Y hemos avanzado en el vértice número 5 Que venimos a trabajar hoy El vértice de la mujer protagonista y participativa Decidimos el 8 de marzo Constituir un nuevo Unitario, diverso, abarcante Y muy convocante Movimiento de movimientos de mujeres Que lleva el nombre de Josefa Joaquina Sánchez Poderoso, impactante Movimiento de movimientos Para organizarse en las comunidades A nivel territorial A nivel territorial, mujeres Los comités de base A nivel De la comunidad En primer lugar Primera matriz, mujeres Los comités de base De las mujeres Para El empoderamiento de las mujeres Para la protección de las mujeres Para la defensa de la mujer En la comunidad En primer lugar Comités de base Vivos Activos Funcionales Solidarios Muy trabajadores En segundo lugar Vamos a impulsar una segunda matriz Fundamental Prioritaria Los comités de base Sectoriales De mujeres Los comités de base De las mujeres Obreras Trabajadoras Por empresa Por instituto Por industria Los comités De base De las mujeres Maestras Universitarias Los comités De base De las mujeres Estudiantes Campesinas Pescadoras Y una tercera matriz Oído Tomen nota Una tercera matriz Los movimientos Feministas Que hoy existen En el país Y que se integran Plena y absolutamente De manera unitaria Al gran movimiento De movimiento Josefa Joaquina Sánchez Todos los movimientos Feministas Todos los movimientos De mujeres Existentes Los partidos políticos El gran pueblo Tienen su movimiento Todos los movimientos Sociales Han surgido Algunos tienen Treinta años Veinte años Aquí tenemos A La Leona de Chávez María León María León Que tiene Bastante tiempo Luchando María León Todos los movimientos Que vienen Está nuestra madre Chamana mayor De Sudamérica Noelí Pocaterra La chamana mayor Y noelí Y María León Vienen Luchando Por el derecho A la vida Al desarrollo De la mujer Desde tiempos Inmemoriales Y mira que vitales Hermosas y fuertes Están las dos Vamos a darle Un aplauso De amor A María León A Noelí Pocaterra Madre India Madre Leona Y Madre India Tan leales A nuestro comandante Chávez Y yo tengo que decirle En la batalla Que me ha tocado a mí Y que me toca Por muchos años Todavía Leales Y amorosas Del primer día Que Chávez Me dejó A todos los días Que me ha tocado De esta batalla Que me ha tocado Que me toca Y que nos tocará Por mucho tiempo Para dejar La patria libre Plena Patria potencia Gracias Madre Leona Madre India Esta lucha Viene de mucho tiempo Si el movimiento Lleva la marca Ética Moral Espiritual De una giganta Josefa Joaquina Sánchez Hablar de Josefa Joaquina Sánchez Es hablar De la valentía De la lealtad Del honor Del carácter Revolucionario Pudiera decir Mujeres de la Guaira Mujeres en general Que conocer Reivindicar Y difundir La vida De Josefa Joaquina Sánchez Y de su querido Compañero de lucha José María España Pudiéramos decir Compañera Ellos Se les llamó Precursores De la independencia Y son grandes Independentistas Pero las ideas Que traían Que escribieron Los decretos Que habían Formulado Tanto Josefa Joaquina Sánchez Como José María España Sin lugar A duda Son Precursores Del socialismo Republicano E igualitario Del siglo XXI Que fundó El comandante Chávez Precursores De la idea De la igualdad De la don Discriminación Que son las ideas Bases del socialismo El socialismo Que tiene que ser Igualdad Solidaridad Amor Compartir Convivencia Comunidad Así que Josefa Joaquina Sánchez Representa Todo lo que nosotros Queremos ser Hacia adelante La valentía La perseverancia El reto Permanente Al imperialismo Colonial Los retó Cara a cara Los retó Igual Que Eulalia Burós Allá en la casa fuerte Cuando le tocó Rendir su vida La mujer Venezolana Es reto Permanente Contra el imperialismo Contra la desigualdad La mujer Venezolana Es rebeldía Amorosa Y permanente Perpetua Esa es la mujer Venezolana Esos fueron Josefa Joaquina Sánchez Ana María Campo Luisa Cáceres Arizmendi Se pierde de vista Y se ensancha Nuestros sentimientos De admiración Cuando vemos La vida De estas mujeres Y entonces Todo tiene explicación Silia Cuando nosotros Vemos la valentía De ustedes Todo tiene explicación Cuando uno dice ¿Y dónde viene Tanto patriotismo De la mujer? ¿De dónde viene Tanta valentía? Porque la mujer Venezolana Desde el primer día Que apareció Hugo Chávez Lo acompañó Lo abrazó Como madre Y lo llevó Siempre Por todos los caminos Protegido Porque la mujer Venezolana Del C. Rodríguez Fue la primera Que se lanzó A las calles A buscar a Chávez El 11 de abril Hace 22 años Con el golpe de estado Porque fue La mujer venezolana Que salió A los cuarteles A las calles A Miraflores A gritar Lo tienen secuestrado ¿Por qué? ¿De dónde Tanta valentía? Porque fue La mujer venezolana Y es La mujer venezolana La primera Que enfrentó Las sanciones El bloqueo Para resolverle A sus hijos La comida Cuando nos la escondieron Cuando prohibieron Que le importáramos Cuando nos bloquearon Por los cuatro costados ¿Por qué? Porque fue La mujer venezolana La primera Que acudió A mi llamado A la producción A la economía Al emprendimiento Porque fue La campesina Venezolana La primera Que salió A sembrar Para que hoy Para que hoy Estemos produciendo El 100% De los alimentos En Venezuela El milagro Agrícola Y económico Que estamos viviendo Gracias a Dios Y gracias a la mujer Y todo tiene explicación Todo tiene explicación En la vida Porque ustedes Mujeres venezolanas Son la escarnación Viva Del espíritu De las libertadoras De Venezuela De las libertadoras De América En su sangre Corre la sangre Viva Roja Rojita De Josefa Joaquina Sánchez De Luis Alcáceres Arismendi De Ana María Campos De Josefa Camejo De Juana Ramírez La avanzadora De Urimare Cacica India Y de Hugo Rafael Chávez Frías También Primer presidente Feminista De la historia Porque Que quien colocó A la mujer venezolana Donde está la mujer ¿Quién empoderó A la mujer venezolana? ¿Quién defendió Y protegió A la mujer venezolana? ¿Quién trajo El feminismo socialista A Venezuela? ¿Quién Y quién continuó El camino Del feminismo Venezolana? ¡Venezolana! ¡Venezolana! Esa es la verdad Esa es la verdad Esa es la verdad Pero para que las cosas avancen Se los digo Hoy 11 de abril Donde estamos recordando Los 22 años Del golpe de estado Fascista Que el imperialismo Preparó contra el comandante Chávez Lleno de crimen Horroroso De violencia De manipulación De mentira Fue el primer golpe Mediático De la historia Dirigido De las televisoras Para entonces Dominante Y hegemónica Para que todo avance Tenemos que crear Lo nuevo Tenemos que renovarnos Permanentemente Tenemos que asumir Nuevos retos Mujeres Y por eso es que yo lancé La primera Gran misión De nueva generación Para la mujer La gran misión De nueva generación Venezuela mujer Con siete vértices Hoy vinimos a trabajar El vértice De mujer protagonista Y participativa Yo le voy a dar la palabra A la ministra Coordinadora Delis Álvarez Para que nos haga Un balance De el vértice Número cinco Cuántos comités De base Tenemos Cuántas mujeres De vanguardia Están organizados Y cuáles son Las propuestas Principales Que vamos a ver En esta asamblea Maravillosa Delis Álvarez Por favor Gracias presidente Nicolás Bueno usted El 8 de marzo Nos dio una meta A cumplir De conformar Más de 200 mil Comités de mujeres Nosotras pues Con todas estas Liderezas De bases Se hicieron Más de 2 mil Despliegues Para organizar Los comités En el territorio Lo cual Hizo presidente Que juntas En un solo esfuerzo Le cumplimos la meta Hoy tenemos 204 mil Comités Territoriales Y sectoriales Que conforman La gran misión Venezuela Mujer Y que hoy Presidente Van a ser La base Organizativa Y fundamental Del movimiento Josefa Joaquina Sánchez Son 203 mil Comités De base ¿Cuál es el Promedio De número De mujeres Por cada comité De base? Presidente En este momento Tenemos Mujeres Que se han organizado Entre 3 y 10 Porque el sistema Patria Las que están organizadas A través del sistema Patria Porque Aunque Incorporaron 15 mujeres Les falta confirmar Pero estamos seguras Que los comités De mujeres Tienen más de 10 mujeres Las que hicimos En el territorio Que fue cuerpo a cuerpo Con todas las lideresas Presentes Aprovecho presidente Para decirle Que aquí están Las diputadas De la asamblea nacional Las lideresas históricas Nuestras compañeras Que han sido promotoras Y acompañantes De todo este proceso Entonces Lo que hicimos En el territorio Nos ha permitido Constituir Mujeres Y comités De mujeres Que están entre 15 Y 20 mujeres Por comité En cada Territorio Correcto Entonces ya Ese es el punto De partida ¿Verdad? Vamos a escuchar A la jefa De el vértice Número 5 La compañera Francis Coromoto Bielma Sobre las perspectivas De desarrollo Que tenemos De aquí en adelante ¿Cuáles son los pasos? Francis Coromoto Buenas tardes Presidente Gracias Saludos a todos Bueno Presidente Estamos felices Contentas Porque hoy nace Este gran movimiento Josefa Joaquina Sánchez Sobre la base De la constitución De nuestros comités Mujeres Que hemos venido Presidente Organizándonos Registrándonos Y hemos superado En esta primera fase De registro La meta Que usted nos Ha puesto De 200 mil comités Tenemos el paso A paso Presidente Vamos Con este gran movimiento A desplegarnos A nivel nacional Con una misión Tenemos la La visión clara Es unir A cada uno De los movimientos Y organizaciones Políticas Y sectoriales Y territoriales En un gran movimiento Para llevar el mensaje Para buscar A cada mujer En cada rincón De nuestra patria Para que La igual Para seguir Batallando Por la igualdad Y la justicia Social Presidente Llevar esta gran misión Venezuela mujer En todos sus vértices Para proteger Y defender a la mujer En todas las etapas De la vida Presidente Es correcto Los comités de base En el territorio Es la garantía De que cada vértice Cada acción Planificada De la gran misión Venezuela mujer Llegue al territorio A proteger A apoyar A quien lo necesite Priorizando a la mujer Porque la mujer Hoy tiene el liderazgo Social Comunal Es 70% Más Las voceras Electas Democráticamente De todos los consejos Comunales Del país En más del 80% Las mujeres Jefas De calle Comunidad En más del 80% Las mujeres Que dirigen Los club En cada comunidad La mujer Tiene el liderazgo La jefatura Ya lo tiene Si no fuera así ¿Dónde estaríamos? ¿Qué sería De nuestra vida Sin ustedes Mujeres? ¿Qué sería De nosotros Sin ustedes? Ah Yo quisiera Que Cilia Respondiera A esa pregunta Cilia Estamos lanzando Este gran movimiento Los comités de base Pero mi pregunta ¿Qué sería De mi vida Sin ti? Vamos a ver La vida La vida Sin las mujeres Sería muy triste E imposible E imposible Fíjese Presidente Que cuando veníamos Llegando Todavía estábamos En los alrededores Y por allá Sentíamos La fuerza Y la energía De las mujeres Aquí Que se desbordó Las mujeres ¿Dónde están? Desbordan Fuerza Alegría Energía Y eso lo sentimos Y por eso Presidente Aquí en Venezuela Nosotros hemos obtenido Muchas victorias Y faltan muchas Y faltan muchas Y esto gracias A las mujeres Y por eso En este acto En donde vemos A todos los movimientos De mujeres unidos Y eso lo logran Y eso lo lograremos Y eso lo lograremos unidas Presidente Y nosotros Aquí en Venezuela Somos Y seguiremos siendo Un ejemplo Y seguiremos siendo Admirados Para el mundo Porque el mundo Ve lo que pasa Aquí en Venezuela Y nos ven Y nos admiran Por nuestra dignidad Por nuestra fuerza Por nuestra energía Por nuestra determinación Y eso es Gracias a las mujeres De Venezuela Así que Felicitaciones Mujeres Miren Recordé una canción ¿Qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será Sin lista? Imposible Con la mujer Todo Con la mujer Venezolana Me resteo Y más ahora Con este gran Movimiento De mujeres Josefa Joaquina Sánchez Más ahora Por ahora Y para siempre Como diría Nuestro comandante Chávez Me resteo Plenamente Con la gran misión Venezuela Mujer Fíjense Tenemos contacto Con el estado Lara ¿Verdad? Creo que el estado Bolívar ¿Qué otro estado? Y el estado Zulia Vamos a ponerlos En pantalla Vamos a compartir La pantalla Con Lara Las Guaras Las Guaras Con el estado Bolívar Allá en nuestra Guayana Que viva La Guayana Ezequiva Porque el Ezequivo Es Y allá En Zulia La tierra La tierra Del sol Amado La tierra De Ana María Campo Aquí estamos Yo voy a invitar A Coralic Azucena Montes Urbina Coralic Ven acá Coralic Un micrófono Para Coralic Hola Coralic Hola Coralic Hola Coralic Hola Coralic Mira Coralic También vamos a invitar Coralic ¿Tú eres de Caracas? Sí Presidente Soy de Caracas ¿De qué parte de Caracas? Caño Amarillo 23 de enero Caño Amarillo Glorioso 23 de enero Y vamos a invitar A Eloína Montilla Segovia Eloína Eloína ¿Cómo estás? Bien ¿Tú eres de dónde Eloína? Ponte aquí Yo me pongo aquí Y tú te pones aquí ¿Tú eres de dónde? Del Estado Miranda Del municipio Sucre De la parroquia Petare Del urbanismo William Lara Y de la comuna Aguerrido Tamanaco Del consejo comunal Paz y amor Presidente Bueno Del 23 de enero Y de Petare Pues ¿Para qué más? Dicen ¿Ah? ¿Cómo les quedó el ojo? Mire yo quiero Coralic ¿Quién te puso este nombre tan bonito? Coralic Azucena Ese me lo puso Véngase para acá Delcy Cilia Deli Coromoto Póngase aquí Gracias mi presidente Esto es lo que queremos Estar todos así Unidos Mi presidente Ese número Ese nombre me lo pone Mi madre Mi padre En el amor Estaban en la playa Los corales Las azucenas Las flores Y bueno De ahí viene mi nombre De ahí vienes tú La playa Los corales Las azucenas El amor El amor Y tú con ese amor Que se te ve en los ojos ¿Cómo ves este proceso nuevo Donde vamos a un nivel superior De organización De este nuevo movimiento De movimiento Que me propones Coralic Mi presidente Aquí está Un grupo Una cantidad De mujeres Que han propuesto Estoy aquí En nombre de ellas Yo me quiero permitir Romper el protocolo Dándole un abrazo Porque ese abrazo Se lo voy a llevar A todas ellas Ese abrazo Así Porque día a día Nos levantamos Nos esforzamos Día a día Para traer Esas propuestas De escuchar A las amas de casa A las que hacen El trabajo en la calle A las que están Constantemente Mi presidente Pensando En cómo ayudar Para transformar Aún más Y apoyarlo a usted Constantemente Y para mantener El legado De nuestro presidente Eterno Hugo Rafael Chávez Fría Gracias Necesitamos Como decía Simón Rodríguez El gran Robinson de América Entre ayudarnos Entre apoyarnos Estar unidos Y unidas Cada vez más Para que llegue La salud A la mujer Que lo necesita En toda edad Para que llegue El credimujer Directamente Al emprendimiento Para que llegue El apoyo En la educación Y la superación A través de la educación Para que llegue El respaldo A la líder A la lideresa Para que ustedes Se empoderen Cada vez más Miren Las perspectivas Que tiene Venezuela De aquí en adelante Son inmensas Si pudimos pasar En la organización Explorar los caminos En el territorio En cada sector En cada movimiento ¿Verdad? Quiero saludar Veo aquí a varias Primeras combatientes De varios estados Por lo menos Anzuategui Trujillo Carabobo Yaracuy Bueno También tenemos A Eloína Eloína Montilla ¿Ese apellido De dónde viene? De Boconó Boconó De Trujillo Del estado Trujillo Presidente Y Segovia Segundo apellido Tuyo Bueno Mis abuelos También dicen Que viene De Trujillo También Ah Tu raíz Trujillana Si Bueno Los Trujillanos Mi corazón Está en Petare Petareña Con raíces Y Eloína Ese nombre tan bonito ¿Quién te lo puso? Ay presidente Me acaba de De tocar Una susceptibilidad ¿Por qué chica? Cuéntame Porque Es El nombre De una mujer Guerrera ¿Sí? Sí De mi abuela Que hoy en día Ya no está Con nosotros Pero yo sé Que desde el cielo Me acompaña Todos los días Que Dios la llene de luz Donde está Eloína Si está con nosotros Porque estás tú Claro que sí Presidente Eloína Y este proceso ¿Cómo podemos hacer? Eloína Te voy a hacer una pregunta Con tu experiencia Desde Petare Desde las comunas ¿Cómo podemos hacer Que los comités de base Se articulen Se organicen bien Empiecen a funcionar? ¿Cómo lo ves tú Con tu experiencia? Presidente Por mi experiencia Es que Todos los movimientos Y todas sus banderas De lucha Se unen uno solo Y podamos hacer Los casa a casa Ir a buscar Esas mujeres jóvenes También Que quieren Formarse Que quieren El emprendimiento Que están Demasiado clara Que deben de organizarse Presidente Para poder conseguir Nuestra felicidad social Tenemos ya 203 mil comités Hay un promedio De 3 a 15 De 3 a 15 Entre 203 mil Por 4 Más 5 Da como 7 Quiere decir Que tenemos Aproximadamente Un millón de mujeres Precursoras Vanguardia Aproximadamente Ese poder Esa potencia En este país Nunca había asistido Que hubiera 200 mil comités Incritos Y un millón de mujeres Dispuestas Y listas Al trabajo social Nunca había asistido Así que las felicito A todas las mujeres Gracias presidente Y me parece Fundamental Delcy Vamos a escuchar A Delcy Rodríguez ¿Vale? Ah Mujer profesional Viene llegando De la Haya De defender El esequivo En la Corte Internacional De Justicia ¿Cómo ves El proceso Delcy? ¿Qué Qué apreciación Delcy ¿Qué orientación Nos pudieras dar Hoy Que oficialmente 11 de abril Nace el gran Movimiento De movimientos De mujeres Josefa Joaquina Sánchez Delcy Rodríguez Gracias presidente Bueno muy impresionada Porque esta organización Está garantizando Que las mujeres Son una fuerza Para Venezuela Son un poder Ya Con incidencia En la vida Pública Nacional Con incidencia En la gestión Lo que usted decía Los momentos Más duros Que hemos vivido Producto Del bloqueo Criminal El pecho De las mujeres Estuvo siempre Al frente Al frente En nombre De Venezuela De la dignidad De nuestra patria En nombre De la moral De lo que significa Ser una mujer Aguerrida Que como usted dijo Por nuestras venas Corre sangre De nuestras heroínas Y por nuestras venas También corre sangre De Manuela Sáenz Así que Con nuestra Manuelita Honor y gloria Manuela Sán Nosotros Venezuela tiene garantizado Futuro Presidente No tenga la menor duda En las peores circunstancias Donde el clarín De la patria Llama Ahí está La mujer Venezolana Así que Adelante Con esta Extraordinaria Organización Tener un millón De mujeres Al frente Tener un millón De mujeres Ya organizadas En la vanguardia Significa que lo que viene Es un aluvión De futuro Y de esperanza Para Venezuela Bienvenido Aluvión Venid Aluvión Venid En son de revolución Yo me siento muy orgulloso De las mujeres Venezolanas Y creo que hemos conformado Un buen equipo Para la gran misión Vengan las compañeras Jefas De cada una De las vertientes De los vértices Por favor Háganse presente Venga María León Noelí La alcaldesa De Caracas Las ministras Todo el equipo Vengan para acá Vengan mujeres Pónganse por aquí Al ladito Unas se sientan aquí Unas se sientan allá Las que quieran Se sientan en el piso Aquí está Joana María León No te estés sentando En el piso Búscale una silla María Leona Vamos aquí Como equipo Porque si algo Aprendí yo de Chávez Y de la vida Y nos ha permitido Salir airosos De todas las pruebas Que me ha puesto A la vida Ha sido trabajar En equipo Construir equipo Creer en el criterio Colectivo Creer en el debate Democrático Nosotros Y nosotras Tenemos equipo La revolución Si tiene equipo Y unido Unido en base Al amor A una causa Justa A una bandera A una idea De patria Allá ellos Y ellas Nido de víboras De la derecha De la oposición Que hace 22 años Pretendieron darnos Un golpe de estado Y acabar con la constitución Y la democracia Acá nosotros Acá nosotras Mujeres Con nuestro amor Con nuestra alma pura Porque debemos cultivar El alma pura Y para tener el alma pura Hay que tener El fuego sagrado Activo Hay que tener El amor A la patria La honestidad La ética La sinceridad Y la autenticidad Y trabajar en equipo Se los digo A todas Se los voy a decir Una sola vez Me pongo serio Una sola vez Dice aquí Una muchacha Una sola vez No te lo repito Hay que trabajar En equipo Permiso Hay que trabajar En equipo Sin ego De manera unitaria De manera amorosa Porque ustedes Se deben a ella Y se deben A una patria A una matria Y este momento De la historia No podemos Nosotros Desperdiciarlo Se perdió Mucho tiempo En la historia De Venezuela Hicieron perder Mucho tiempo Y la vida Tiene Un tiempo Y un espacio Mujeres Y ese tiempo Y ese espacio Tenemos que aprovecharlo Al máximo Cero chisme Cero intriga Cero divisionismo Unión 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 Trabajo en equipo Por nuestra matria Amada Trabajo en colectivo Los comités De bases Territoriales Los comités De bases Sectoriales Que nacen Al calor De este gran Movimiento Joaquina Sánchez Deben nacer Como equipo Confío en ustedes Y vamos a proceder A juramentar A nivel nacional Allá en Caracas En Lara En Miranda En Yaracuy En Bolívar En Zulia En el Táchira En Trujillo En Mérida En Apur En Portuguesa En Deltamacuro En Sucre En Anzuategui En Nueva Esparta En Monaga En Guarico En Aragua En Carabobo En La Guaira En Falcón En Barina En Cogede Levanten la mano Del corazón En Amazonas Con amor Con el fuego sagrado Activo y vivo Juro Juro Por amor A Venezuela Juro Por amor A los niños Y niñas Juro Por el derecho Al futuro Y a la felicidad Juro Por las libertadoras Juro Por nuestros caciques Y cacicas Juro Por la fuerza espiritual De la patria Juro Por Dios Que no daré Descanso A mi brazo Ni reposo A mi alma Hasta tanto Hayamos Consolidado Consolidado El lanzamiento Del nuevo y gran movimiento de mujeres Josefa Joaquina Sánchez Organizaré Los comités Los comités de base Los movimientos feministas Los movimientos feministas Para llevar adelante La gran misión Venezuela mujer Y consolidar El empoderamiento y la felicidad de la mujer venezolana Fortalecer La unión de la familia venezolana Y llevar adelante La conquista definitiva De la independencia y la soberanía nacional Y de la construcción Del socialismo Bolivariano Cristiano Chavista Y hoy más que nunca Feminista Así lo juro Así lo cumpliré Mujer Al combate A la batalla A la victoria Queda juramentado El gran movimiento de mujeres Josefa Joaquina Sánchez Felicidades mujeres Vayan de manera unitaria La felicito Estamos en tiempos de batalla Y tiempos de victoria Hasta la victoria siempre Que viva la mujer venezolana Gracias, muchas gracias Que suenen los tambores Gracias Este tema es para ti Josefa Sánchez Me quedé con tu turbante Me quedé con tu turbante Enredado Ay, enredado en la sonrisa Me quedé Con tu turbante Enredado Esta esclavitud Esta esclavitud Se abolió Esta esclavitud Me quedé con tu turbante Me quedé con tu turbante Enredado Ay, enredado en la sonrisa Me quedé Con tu turbante Enredado Ay, eh, eh María, atiende tu pañuelo Ay, María, atiéndelo en el suelo María, no seas bandolera Ay, María, no seas sinvergüenza Ay, María, no seas sinvergüenza Oca duro, tamborera Ay, que se acabe de romper Ay, eh, eh Ay, que se acabe de romper Mañana por la mañana Ay, mi negra Ay, yo lo mando a componer Ay, yo lo mando a componer Ay, eh, eh, eh Aquí está mujer tambor Ay, eh, eh Venimos representando Ay, eh, eh Venimos representando Ay, eh, eh Y con todas las mujeres negritas Ay, eh, eh Ay, Venezuela va avanzando Ay, eh, eh Ay, Venezuela va avanzando Las manos de las mujeres Ay, eh, eh Las voy a mandar a adorar Ay, eh, eh Las voy a mandar a adorar Ay, eh, eh Tan lento que bien sabroso Ay, mi negra Ay, eh, eh Cuando yo vaya a cantar Ay, eh, eh Ay, cuando yo vaya a cantar Ay, eh, eh Ay, dale duro a ese tambor Ay, eh, eh Ay, que se acabe de romper Ay, eh, eh Ay, que se acabe de romper Ay, eh, eh Dale, que dale, dale Dale, que dale, dale Dale, que no ya está Dale, que no ya está Dale, niña, dale Dale, que dale, dale Dale, que no te veo Dale, por el costado Dale, de medio lado Dale, niña, dale Dale, que dale, dale Dale, que no te veo Dale, por el costado Dale, de medio lado Dale, niña, dale ¡Dale! ¡Dale que dale, dale! ¡Dale que dale, dale! ¡Dale que no hay más! ¡Dale que no hay más! ¡Dale! ¡Dale que dale, dale! ¡Dale que 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 dale ¡Fuerza! Gracias por ver el video.